Decirte adiós Decirte adiós Decirte adiós Decirte adiós Decirte adiós Decirte adiós Buen lugar a caminar, ¿a dónde voy a poder brillar? Habla mi alma y dime dónde puedo cambiar Habla mi alma y dime qué voy a ganar Habla mi alma y dime cómo puedo volar Vivir, vivir y soñar De lejos que estaré, yo siempre pensaré en ti De dónde soy los que estén para mí Habla mi alma y dime dónde puedo cambiar Habla mi alma y dime qué voy a ganar Habla mi alma y dime cómo puedo volar Vivir, vivir y soñar Habla mi alma y dime dónde puedo cambiar Habla mi alma y dime qué voy a ganar Habla mi alma y dime cómo puedo volar Vivir, vivir y soñar Sonia, 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 son Gracias por ver el video